¡Suscríbete al canal! Que no se enfoca en la crisis que también hay en su país Que no se enfoca en la crisis que hay en Palestina Que no se enfoca en lo que está pasando en Yemen Que no se enfoca en lo que está pasando en Siria Que no se enfoca en ninguna otra nación más que Venezuela Como si todo el planeta dependiera de Venezuela Estos personajes van a seguir apareciendo Porque parece que lo único que tienen es este discurso Desafortunadamente los opositores Que no gozan de mucha inteligencia como Vicente Fox Pues evidentemente Pues van a seguir alegando pendejadas ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero pues hay que decirle a las personas Que estén siempre cerca de Andrés Manuel Que lo estén cuidando Que siempre tengan un cerco de seguridad muy amable Y que evidentemente cuando vean este tipo de personajes Pues ni pelarlos La verdad es que darles un poquito por su lado Pues va a ser una locura Y confrontarlos va a significar Que ellos van a poder decir que se les ataca Que las huestes locas de Andrés Manuel Están empecinadas en un fascismo No, no, no Y los pelen Andrés Manuel respondió perfectamente bien Cuando dijo Pues que esa cosa Ni se metía Porque pues no era su país Y él no podía hacer nada ahí Entonces Obviamente Ya sabemos que estas personas Van a seguir estando por ahí rondando ¿Qué va a ocurrir? Ya te dije Ponte tú muy cerca De Andrés Manuel Cuídalo Y pues evidentemente No confrontes a estas personas No caigas en las provocaciones Esta mujer es una provocadora Esta mujer es una nefasta Es una estúpida Es tan estúpida Que si de verdad quisiera cambiar las cosas en Venezuela Pues debería de agarrar un avión E irse a Venezuela Y estar allá peleando ¿Por qué? Fíjense ustedes En México contra el PRI Contra el PAN Millones de personas Salimos a votar el 1 de julio del año pasado Pero cientos de miles Y miles de personas De hace muchos años Ya nos enfrentábamos a este gobierno Maldito que tuvimos Entonces pues tenías miedo Pues tenías miedo Pues que era contra Peña Contra Peña Contra Calderón Contra Fox Contra todo el prismo salinista Contra toda esta bola de Nefastos asesinos Represores Estos ladrones Y pues tenías los huevos suficientes Para salir a la calle Y protestar Había muchos lugares En donde la represión Era todavía peor Como en los Chisclán Que hubo hasta muertos Pero el valor de un ciudadano Que quiere liberar a su pueblo Se ejerce dentro de su propio territorio No desde fuera Haciendo campañas pendejas Metiendo en problemas A otros ciudadanos De ese país En donde fuiste bien recibido Y que vas a armarle pedo A su presidente Eso habla de gente Muy naca Muy baja Muy ruin Muy gata Porque esta pinche gente Es muy rastrera Entonces no tienen ni idea Ni donde están Para no son agradecidos Con el país que les ha recibido Pero bueno Pues al final Ellos están decidiendo Cómo va a ser su papel En nuestra república Y a lo que ellos están exponiendo Lo que si es importante Decirle A la secretaria de gobernación Y al secretario De relaciones exteriores Que ya no estamos de acuerdo Que se permita Que los extranjeros Estén haciendo lo que quieran Ese incidente Contra Andrés Manuel Tuvo después Unos días después A otros ciudadanos extranjeros Que en Cancún También se la pasaban Creyéndose súper influyentes Y súper impunes ¿Por qué se está permitiendo Que los extranjeros Algunos No estoy diciendo que todos Tomen estas conductas Y no se les haga nada? Eso está muy equivocado Porque independientemente No se trata Digo No se trata de irlos a madrear Se trata de que Ellos cometen un delito Ellos cometen una infracción Ellos cometen Una ruptura del orden social Entonces bueno Deben ser llamados Por gobernación Deben ser llamados Por el Instituto Nacional De Migración Y bueno Pues decirles Que qué onda con ellos Porque ellos no pueden Estar haciendo Este tipo de cosas En este país Y de ahí Digo que lo hagan Cuando viene Su presidente Pero no contra el presidente De nosotros Entonces si estos personajes Están haciendo estas cosas ¿Por qué gobernación No los llama? Y dice a ver ¿Tú qué estás haciendo? Te vas hijo Te aplicamos el 33 Y a tu país Porque tú no puedes Venir a estar así Además faltarle respeto Al presidente de México Mira Este Colombiana Venezolana No La verdad es que Vale madre Donde seas Este La tierra que fueres Haz lo que vieres Compórtate como nosotros Los mexicanos Que estamos tratando De construir una vida Republicana Y sana Si tú ya te naturalizaste Mexicana Bueno pues bienvenida a eso Pero tú Venir a exigirle A nuestro presidente Que hable de Venezuela Estás jodida del cerebro Jodida Y creo que ya va siendo hora Que todos vayamos entendiendo Que independientemente De donde seamos No podemos estar haciendo Esa serie de estupideces Obviamente Si les quiero decir Este video no significa Que tenemos que ver A los extranjeros Como alguien malo O a los naturalizados Como el enemigo Nada que ver Hay gente que son Que no son mexicanos Que vinieron de fuera Y que nos están aportando Muchísimas cosas Entonces no por una persona Como esta Vamos a decir Que todos son iguales Lo que si es importante Es que si tú eres amigo De esta pinche vieja loca Oye Pues dile Que estas cosas No se hacen Y a la Secretaría De Gobernación Oiga Secretaria No mames Ya hay que actuar Oiga Secretaria Oiga Secretaria Oiga Secretaria Oiga Secretaria